Hola, soy Mateo Cervélez, analista principal de América Latina y España en Instagram Intelligence y Marketer. Soy Sebastián Niofe, estoy a cargo de Lotham en Latinoamérica y US Hispanics. La evolución de retail media en América Latina ha sido, en mi opinión, nada más, nada menos que extraordinaria. Hace apenas unos añitos, solo había un puñado de jugadores en este espacio, tipo 5 o 6 jugadores clave. Hoy en día existen más de 20 minoristas, cada uno con sus soluciones publicitarias y propuestas de valor únicas para los anunciantes. Parte de esta perspectiva, parte de ese influjo de nuevos minoristas tuvo que ver con el enorme éxito que encontró el retail media en otros mercados, sobre todo en China y Estados Unidos, donde el formato va a representar aproximadamente el 40% y 13% respectivamente de todas las inversiones en publicidad digital este año, según nuestros pronósticos. Y vemos esta misma tendencia y evolución parecida en América Latina también, donde las inversiones en retail media ya representaron aproximadamente el 8% de total el año pasado. Y menciono esto porque esa participación está a la par con la que tuvo retail media en Estados Unidos hace cuatro años, lo cual indica que América Latina y la evolución de retail media en la región podría potencialmente seguir una trayectoria de crecimiento similar a los Estados Unidos en el corto y largo plazo. Así que mucha evolución, mucho cambio y mucha oportunidad, sobre todo. Lo primero es comprender y muchos lo comprenden, lo utilizan en todo el tema de el valor de la first party data, que es el valor fundamental que tienen hoy los retail media. Por otro lado es cómo trabajar en brindar soluciones enfocadas en audiencias en función de los gustos, las preferencias, los atributos y los comportamientos que tienen los consumidores dentro de sus sitios, cómo empaquetar esa data. Y por otro lado, digamos, el foco en lo que sería el concepto de Privacy First, que es invertir en Consent Management Solutions, justamente para que la gente que no quiere ser impactada por anuncios pueda hacer un optado. Lo primero que recomendamos es que los anunciantes experimenten y prueben. Esto es, no tener miedo, meterse en retail media con budgets de innovación, de prueba, de testing y analizar cómo funcionan las campañas en cuanto a escala, en cuanto a precisión, en cuanto a KPIs. Lo segundo es también definir expectativas, es decir, qué es lo que espero que resulte de estas campañas. Entonces, si defino objetivos y KPIs, en general los retail media están muy enfocados en lower funnel, en conversión, más que awareness, aunque también tienen awareness. Entonces, definir esas expectativas y después también trabajar en definir cómo voy a medir el resultado de la campaña. ¿Sí? Si funcionó bien o mal en función de la efectividad que tiene, atribución, cómo calculo la atribución, etcétera. Si la atribución sucede dentro del sitio, si sucede fuera del sitio, etcétera. Es trabajar con los partners de retail media en definir estos tres objetivos y probar. El resumen es, hay que probar y ver cómo funciona. El futuro de retail media es brillante. Más competencia va a traer más innovación para el ecosistema regional, que sea en la forma de nuevos formatos publicitarios y o jugadores que quieren sumarse a este auge o esta tercera ola de publicidad digital, como lo llamamos. Y ante un entorno macroeconómico más complejo en algunos países de América Latina, vamos a ver presupuestos publicitarios más apretados en los meses que vienen, haciendo que los anunciantes den mayor prioridad a acciones de marketing que produzcan resultados tangibles como aumentar las conversiones y las ventas. Y ahí, ahí mismo, es donde el retail media va a triunfar, siendo el principal beneficiado de estos cambios estratégicos por parte de los anunciantes en nuestra región. Y según una encuesta que nosotros hemos hecho en conjunto con los llaves de la región, el 50% de los anunciantes regionales tienen pensado comprar publicidad a través de retail media en los próximos 12 meses y casi todos van a diversificar su mix de medios pagos ahí, implementando una varia gama de soluciones desde productos patrocinados, hasta vídeo, programática y hasta publicidad en la tienda física también. Vemos mucha tendencia relacionada a data en el futuro con retail media. Digamos, en todas las charlas que tenemos sale el tema retail media. Desde el lado de los retailers, desde el lado de los anunciantes, algunas de las tendencias puntuales es que vemos mucho más colaboración en data o data collaboration o clean rooms, que básicamente es que un supermercado y un vendedor de autos, una marca de autos o de bebidas puedan compartir su data en un clean room y en definitiva entender y hacer overlap análisis. Es decir, bueno, cuánta de la gente que está visitando el supermercado también visita mis sitios y viceversa y Ken Rich me puedo sacar de ahí. Vemos mucho de lo que es monetización de audiencias fuera de los sitios de los retailers. Es decir, el supermercado uno tiene múltiples segmentos que crea en función de la navegación y los intereses de las personas dentro de su sitio y esa data se la puede compartir programáticamente a un anunciante para que corra campañas en su DSP, por ejemplo, con la data del retailer. Entonces vemos, digamos, como un avance muy fuerte en nuevos modelos de monetización, no solamente dentro del sitio del retailer, sino también fuera. Y por otro lado, digamos, dos cosas más. Una es más utilización de DMPs y CDPs, o sea, capabilities para, digamos, hacer el delivery de lo que es la promesa del data driven. Y después también vemos, digamos, en un tier 2, saliendo del tier 1, que hay muchos jugadores, como dijo Mateo, digamos, oportunidades de hacer lo que se llaman co-ops o cooperativas o distintas empresas de retailers o de retail sumándose para hacer un offering más grande y tener más escala y tener más dólares o más presupuesto dentro de los anunciantes. Esas son algunas de las tendencias. Yo creo que algunas ya se están viendo y claramente Latinoamérica está ahí en la línea principal de innovación en cuanto a retail media. Muchísimas gracias por esta conversación y este espacio de compartir nuestras perspectivas de esta tercera ola de publicidad digital y que seguimos trabajando para que sea el formato más exitoso en el 2024. Muchísimas gracias por la invitación. Como dice Mateo, hay que surfear esta tercera ola. Estoy totalmente de acuerdo. Hay que pensar cómo se mete dentro del mix de medios. Este es un medio más que está aquí para quedarse. Y bueno, un placer estar colaborando nuevamente con Insider y con eMarketer. Gracias.